¿Qué es la human vortex? La human vortex se trabaja a través del sonido, son palabras, la gente trata de saber qué significan, pero no es importante, sino los armónicos que generan cada palabra, en donde en general no se entiende nada de lo que se dice, pero a su vez el cuerpo sí lo entiende, y es importante que tampoco se entienda para que el cerebro no razone lo que está pasando energéticamente. Y por otro lado se trabaja mucho con el aura mía, que es lo que empieza a crecer, a crecer, y afecta el aura, el campo de los demás. Y vamos a ir más alto. Y el corazón empieza a abrirse, el centro del pecho empieza a abrirse, y entramos. La human vortex se trabaja mucho con el aire, y afecta 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 el aire. Eso es lo que es la experiencia human vortex. En una experiencia human vortex, uno viene a entrar en una especie de estado alterado de conciencia, en donde se empiezan a mover muchas cosas en el cuerpo, pero como base en general, lo que genera es tranquilidad. Digamos, sí todo el mundo entiende que sale medio aturdido, porque es mucha la energía que se va a mover en el cuerpo, pero lo que hace es desbloquear la energía, por eso es la sensación de tranquilidad. Eso es lo que es human vortex. Por otro lado está la experiencia de lo que se llama Tameana, como Juan Manuel no puede estar en un montón de lados, decidí enseñar una práctica, una práctica muy simple, que genere, entre comillas, una vibración parecida a lo que se genera en Human Vortex. Tameana consta de tres partes. La primera parte, que es la parte básica de Tameana, que es simple, como dicen los peyadeanos, explicar acorde como para los niños, empezar a entenderla y que cualquiera la pueda aprender, cualquiera la pueda enseñar, y que no haya ningún tipo de restricciones sobre eso. Tameana trabaja con, ahora vamos a mostrar con alguien, pero trabaja con una experiencia triangular, en donde se utilizan tres cristales de cuarzo. Se utiliza la figura geométrica, que es el triángulo. En general el triángulo, cuanto más equilátero es, naturalmente genera energía, pero acá, como no llegamos a hacer eso por la composición del cuerpo humano, trabajamos con un triángulo relativamente isósceles. Cristales de cuarzos, que van a ser los que sostienen la energía, y después una configuración de símbolos, que en realidad los peyadeanos se definieron a ellos como códigos, que generan vibración. Entonces, al nombrarlo y generarlo sobre determinado cuarzo, el cuarzo empieza a emitir calor. Uno pasa la mano y tiene energía. Mucha energía. Se trabaja con dos cuarzos paralelos al cuerpo y otros sobre la cabeza, y cuando van pasando los cuarzos al costado del cuerpo, empiezan a liberar cosas que están dentro del cuerpo. No colocas cuarzos sobre el cuerpo. No se toca el cuerpo durante la instancia de esta primera práctica de lo que se llama Tamiana. En esta parte inicial no se toca el cuerpo. ¿Te parece que lo hacemos práctico? ¿Quién de nuestros compañeros nos ayuda? Sí. Adelante. A ver... ¿Quién es la valiente? Nuestra amiga, que se llama... Lupita. 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 Pásame, Lupita. A ver. Un cuento aquí. Bien, Lupita. Ok. A ver, Juan Manuel. Entonces, aquí tenemos este y alguno. Ok. Entonces, en una experiencia de Tamiana, la explicación es la siguiente, ¿sí? Como para hacerlo bien claro. Tamiana es una experiencia vibracional que trabaja sobre el cuerpo. Desde la concepción pleyadiana, todo vibra, ¿sí? La persona vibra. Todo lo que está alrededor mío es vibración, en un estado muy denso. Y hay hasta estados mucho más sutiles. Pero el ser humano, aunque crea que esto es materia, esto es vibración, ¿sí? El día, ellos dicen, el día que te mueras, esto desaparece y tu vibración pasa a otro estado. Entonces, el trabajo con la persona debe ser vibracional. ¿Para qué sirve Tamiana? Tamiana, lo que va a generar es, en esta estructura, en donde se va a estimular los cuarzos a través de símbolos, que en realidad hay una trampita. Uno cree que el símbolo es lo que hace, pero en realidad es una interpretación para que el que lo da, lo entienda inconscientemente y emite una escala de vibración que el cuarzo no entiende. Entonces, el cuarzo empieza a generar calor, energía. Cuando pasamos durante una sesión, empezamos a tocar, se empieza a generar como un campo. ¿Dónde está la persona? Con volumen. Con volumen, con altura. Con una pirámide. Una pirámide, exactamente. Entonces, cuando la vibración, al ser tan alta, mucho más alta de lo que vibra el cuerpo humano en escala vibracional, empieza a desatar cosas. ¿Qué desata? Ellos plantean que a lo largo de toda nuestra vida, nuestra, y tomamos también otras consideraciones de otras vidas, porque a veces se generan naturalmente regresiones a vidas pasadas que no se busca, pero se genera como el proceso de empezar a destrabar cosas que nos afectan como para llegar realmente a ser quienes somos y lo que dicen ellos, sacar el potencial que tiene realmente la persona. Entonces, si hemos tenido emociones negativas a lo largo de nuestra vida, problemas desde la infancia, todo eso queda registrado en la memoria celular. Entonces, cuando la vibración empieza a entrar en el cuerpo, el cuerpo mayoritariamente es de líquido. Entonces, el líquido empieza a vibrar la escala más alta que lo empieza a afectar. Entonces, muchas veces en una sesión de Tameana, que en general lo que ocurre es, durante la sesión, se activa el cuarzo principal. ¿Y no activamos esto que está arriba de la cara? Exactamente. ¿A qué distancia debe de ir? En general se pone a unos 10 centímetros o unos 20, que es una mano abierta. ¿No pegado a la cara? No, pegado no. Acá yo estoy usando cuarzos muy grandes para que se vean en la práctica. En realidad se utilizan cuarzos más chiquititos porque estos cuarzos serían muy fuertes para una persona. Simplemente como para que puedan verlo. Con el ejemplo, ¿no? Exactamente. Entonces, en una sesión, lo primero que se determina es en qué escala se va a trabajar con la persona. ¿Cómo lo determina? ¿Por qué? Porque los presionados tienen 7 símbolos que se utilizan a lo largo de 7 chakras y tienen 7 símbolos que se utilizan para determinar en qué escala voy a trabajar en una persona. Ellos dicen que, en general, entre el primero y segundo nivel, la escala es más física. Entonces, si la persona viene por problemas físicos, siempre va a terminar saliendo esos determinados niveles. Ahora te explico cómo se determina. Entre el segundo, entre el tercero, cuarto y a veces el quinto nivel, en general son temas emocionales. Lo cual es muy factible que en una sesión muchas personas entran en estado de catarsis, empiezan a llorar. Naturalmente, en general va a pasar eso. Suele aparecer a veces alguna regresión. Personas que te empiezan a contar toda una situación de lo que les está ocurriendo, que vivieron. Y es muy real, como lo cuentan. Pero, en general, no hay que analizar la regresión, sino como un proceso de desbloqueo que está en el registro del cuerpo y le está afectando. Cuando vos algo lo llevas a una escala vibracional más alta, modifica todo aquello que está en una escala mucho más baja. Para ellos, una enfermedad es una escala de vibración baja. Por eso, en general, en determinados, digamos, yo no digo que se va a generar la sanación. A veces lleva tiempo. En general, cualquier práctica vibratoria lleva determinado tiempo sistemático hasta que genera resultados. A veces pasa que en una primera sesión se mueven muchísimas cosas y ocurren cosas así muy interesantes. ¿Qué más se puede dar si la persona viene con un dolor? Sí, se trabaja mucho con gente que tiene dolor. En general, lo que hace la vibración al principio, si tú no sabes tratarla, donde está el dolor va a ir directamente ahí. Y, a veces, no nos damos cuenta y en zonas donde no creíamos que no nos pasaba nada, empieza a dolorarnos mucho. Muchas veces, la vibración lo que hace es que te muestra de antemano qué dolores existen ahí. En general, no resultan con un dolor. Te muestra el dolor. En tameana, lo que se suele aplicar es, en zonas donde hay dolor, al margen de los cristales de cuarzo, una turmalina negra. La turmalina negra tiene la facultad de absorber todo aquel factor negativo que hay en la parte del cuerpo. Entonces, cuando tienes un problema, aparte de la práctica de tameana, si yo estuviera tratando una persona que tiene cáncer, en el área donde tiene cáncer, generalmente se aplica la turmalina negra y se da la terapia normalmente. Es decir, lo estimulo vibracionalmente siguiendo el mismo concepto que plantean ellos. Llevar la vibración más alta. ¿Por qué? Porque, según ellos, la enfermedad tiene una escala mucho más baja. Entonces, al estimularlo sistemáticamente, hago que todo el cuerpo empiece a vibrar en esa escala. Pero en el área donde está el problema, coloco una turmalina negra. Ese sería el procedimiento de tameana. Entonces, lo primero que determino en una sesión es el nivel. ¿Sí? En general, cómo determino el nivel, según la enseñanza de ellos, es el hecho de que ya el cuarzo esté en contacto con el campo áurico de la persona. Si yo voy probando símbolo por símbolo, va a haber un momento que, en el que corresponde, la mano de repente va a empezar a levantarse. ¿Sabes? ¿Le pregunto? Uno, dos, tres... Y cuando llego exactamente, va a... Exactamente. Y ya está. ¿Sabes qué? ¿Alguien va a poner un símbolo? Y con eso determino en qué nivel voy a trabajar. Entonces, sé que el símbolo que corresponde a ese nivel, ya está, queda determinado ahí. Después hay otras formas. Hay terapeutas que trabajan con péndulos. Hay terapeutas que trabajan con testeo muscular, ¿sí? Con memoria celular. Van tocando el cuerpo para determinar el nivel. Hay terapeutas que trabajan con tarjetas, de lo cual determinan en qué nivel tienen que... Hay métodos más fáciles. ¿Hasta qué nivel, Diego? Le voy preguntando. Uno, dos, tres... Hasta... Va a haber uno que te va a mostrar diferencia. De golpe la mano te va... Vas a sentir como una punzada. ¿Vas a hacer antes de diez? Son siete niveles. Así que dentro de los siete... ¿Y como siete chakras? Siete niveles. Siete niveles. Siete niveles. Exactamente. Entonces, en los verticales determinas en qué nivel vas a trabajar, es decir, en qué banda vibratoria voy a trabajar. En general, también a lo que trabaja, que vibracionalmente trata de sacarte de tu zona de confort. Entonces, si vibras en esta escala, trata de empujarte más al límite. ¿Qué pasa si me equivoco? Si no tuve la sensibilidad... No pasa nada. Se duerme la persona. En general, se duerme la persona. Cuando tú das justo, es como si fuera el mismo concepto que en la acupuntura. Si el punto está acá, pero vos estás trabajando acá, estás trabajando en cercanía al punto. Pero si das justo en el punto, es mucho más eficiente la terapia. ¿Pero no hay riesgo que causaras un daño? No. No. No generas daño. Porque en general... Siempre va a haber beneficio. Siempre. Sí. O se va a relajar porque es energía. La energía, cuando empieza a trabajar en el cuerpo, empieza a trabajar a través de ondas. Entonces, la persona es como una cuestión de... Se desestresa. Termina durmiéndose. También genera ese efecto. La gente, en general, se termina durmiendo. Es vibración entrando en el cuerpo. Es como si fuera un sonar. Cuando tú das exactamente la escala que corresponde, el sonar es mucho más intenso porque sabe qué frecuencia tiene que trabajar. Entonces, la persona, naturalmente, empieza a sacar cosas y decís, bueno, le di justo en el punto de acupuntura y no en el cercano. Pero si erras, lo que va a pasar es que se duerma. Claro. Ya me queda claro que aquí voy a poner el cuarzo principal y el memoria de esta pirámide arriba de la cabeza. Pero estos dos, ¿por qué están a la altura de la cadera? Porque estos dos van a trabajar a la altura de cada chakra. Es decir, todo el tiempo la dinámica de Tameana es estimular el nivel en el que voy a trabajar y trabajar con los chakras que corresponden. Es decir, si... ¿Esto estaría a la altura del primer chakra? Esto estaría a la altura del primer chakra. Entonces, yo lo que voy a hacer durante una sesión de Tameana es estimular el primer chakra con símbolos que corresponden al primer chakra. Los símbolos son muy importantes respetarlos acorde a cada chakra porque cada símbolo y cada frecuencia, es decir, cada código tiene una frecuencia. En realidad no es la palabra símbolo, sería código. El código tiene una frecuencia acorde al chakra y acorde a la relación que tiene con la Tierra. Ellos dicen que nuestro cuerpo tiene mucha sincronización con la Tierra. En general, cuando dieron los símbolos de los chakras, los que corresponden a cada chakra, hace nueve años, se modificaron el año pasado porque ellos dicen que la frecuencia de la Tierra está cambiando. Entonces, hay que modificarla acorde a la relación que tiene la Tierra. ¿Ahora ese símbolo me lo imagino, lo dibujo o lo pongo en una taputita? Si uno quisiera, ya el símbolo empieza a activarse. Lo que hace el símbolo no es que el símbolo sea lo que le da el poder. En general, lo que da el poder es que mi inconsciente interpreta esa frecuencia y soy yo que estoy dándole esa frecuencia a través de mi cuerpo. ¿Sí? No es que el símbolo hace algo, soy yo el que está transmitiendo algo. Entonces, acá, al generar un símbolo de determinada manera, empiezo a darle forma. Lo nombro, lo nombro, lo nombro hasta que el cuarzo empieza a generar calor. Abiertamente la gente empieza a tocar y tiene calor, tiene temperatura, tiene altura. Te decís, pucha, tiene altura. Cuando empiezas a notar cada símbolo, cada símbolo tiene formas de temperatura distintas. Algunos que te dan presión, algunos que te ponen fría la mano. Entiendes que cada uno tiene escalas distintas y da sensaciones distintas. Entonces... ¿Lo dejo así cuánto tiempo? En general, se deja un promedio de 5 minutos, pero en toda la práctica uno estimula que la persona sea la que sienta que si tiene que quedarse más o menos. ¿Qué es lo que hace quedar más o menos? Que de golpe la persona pasa... Mucha gente que hace movimientos físicos muy fuertes durante la sesión. Como si temblara. Como si temblara o tiene espasmos. Hay gente que de golpe se larga a llorar. Entonces, ahí entiendes que vibracionalmente hay algo que hay que trabajar. Entonces, te quedas más tiempo. Tal vez te podrías quedar 10 minutos en un lugar sin hacer nada. Cuando pasa ese tiempo, el procedimiento es... Vengo, vuelvo a activar aquí, acorde al nivel vibratorio que corquesté. ¿Pero vuelvo a checar o ya me quedo con el primero? No, me quedo con el primero con el que trabajé, exactamente. Hay formas de hacerlo más complejo que debería... Podría chequear chacra por chacra. Pero en general, para una sesión básica, vuelvo con el mismo que estoy trabajando. Vengo aquí, modifico este a la altura del segundo chacra. Lo vuelvo a activar acorde al símbolo del segundo chacra. Y después vengo aquí y lo hago con el segundo. Cada que lo muevas, lo activo. Lo activo. ¿Por qué? Porque cuando tú estimulas el cuarzo... Tú no lo ves, pero el cuarzo está haciendo esto. Como si fuera... Va a hipervelocidad. Eso es lo que hace que genere calor. Si no, no generaría calor. La fricción que tiene el cuarzo vibracional hace que genere calor. Por eso, en general, en un lugar donde están trabajando varios que están dando tameana, cambia la temperatura del lugar. Se empieza a poner caliente. ¿Por qué? Porque los cuarzos están generando esto. Están estimulados vibracionalmente. Es energía. Por eso, lo que sentimos acá es energía. Entonces, cuando tú tocas el cuarzo, es como tocar un cuenco que está sonando, o una campana al tocarlo, deja de vibrar. Lo mismo pasa con el cuarzo. Cuando yo lo muevo, ya dejo de vibrar. Entonces, vuelvo a estimularlo, pero con el símbolo que corresponde al segundo chakra. Y nada más. Y lo dejo vibrar durante cinco minutos. En general, esto va a empezar a tomar cada vez más temperatura. ¿Sí? Va a generar como una sensación de calor y mucha frecuencia en el cuerpo. Por eso, en general, las personas te dicen que durante una sesión de tameana suelen sentir mucha presión en el cuerpo, pero a su vez la sensación de que el cuerpo está flotando. Suelen sentir ondas que entran en el cuerpo, pero ondas tangibles. Son ondas que entran... Suele haber muchas personas que son muy sensibles, que suelen visualizar muchas experiencias, tener muchas cosas que van viendo, pero no es común en todos. Hay gente que escucha cosas, pero no es común en todos. Digamos, yo siempre trato de ser muy lógico y entender de que son experiencias que estimula el cuerpo vibracionalmente y el cerebro empieza a traducir como experiencias. Pero, nada, digamos, como base, el objetivo de tameana es, primero, vas a lograr una relajación total. Eso es inamovible. Es una experiencia vibracional muy fuerte. Por eso la gente, en general, cuando se despierta, está como en silencio. Te lleva mucho para adentro. Es una experiencia que desbloquea cosas. Lo que no quieras verlo te lo va a mostrar, pero siempre digo, es como un cuento. Tiene una introducción, un nudo y un desenlace. En general, si hay una parte que te mueve mucho emocionalmente, cuando terminas, terminas muy tranquilo. Entonces, te saca la experiencia de esto que queda en mi memoria celular, te la muestra. Eso es lo que yo llamo que empiezas a desprenderte cosas, pero al final terminas muy tranquilo. Si es como enfrentarme a cosas que tengo que ver, te las muestra, pero después es como que se termina en un desenlace muy positivo de la experiencia. Te hace vibrar como en armonía. Te hace vibrar, sí. El objetivo es que cuando vos logras que esta práctica sea sistemática, muchas veces esta práctica termina siendo hasta medio adictiva. Porque hay gente que te dice, quiero otra sesión. Pero el objetivo también es eso. Es que vibracionalmente se regule el cuerpo. Se regule el cuerpo acorde a la vibración que tiene la tierra. Que cada chakra se regule en la forma que corresponde, en el giro que corresponde. Y que desbloquees cosas. Porque a veces no nos damos cuenta y partes que tenemos bloqueadas en el cuerpo son secuelas emocionales que tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Por eso, a mí algo que me impresionó mucho de la evolución que ha tenido Tameana. Y la he visto más que todo en otros países. La he visto que yo en Colombia, que empezaron a trabajar mucho con gente carenciada, carenciada en recursos económicos y todo. Porque el planteo es que manejan niveles de estrés bastante altos. Entonces, desde esta forma uno podía desbloquear eso. Después está desarrollando mucho con psicólogos. Cosa que me pareció muy interesante. Porque aceleras la velocidad de la sesión. El resultado que tenés a la hora de afrontar determinadas situaciones que están dentro del cuerpo. Entonces, en general, uno en una terapia lo afronta verbalmente, pero inconscientemente queda acá. Entonces, la vibración no le interesa la lógica. Busca vibracionalmente sacarte algo porque esa situación conflictiva tiene una escala de vibración más baja. Entonces, la estimula para sacarla. ¿Hay riesgo de que yo me quede con la energía del paciente y yo la subes con energía mía? No. ¿Cómo está contaminada? No porque tú en realidad estás cuidado. Tú no tocas a la persona. En esta instancia tú no tocas a la persona. Y como está vibrando en una escala tan alta, todo el conflicto de la persona está ahí adentro. No tienes que hacer nada, ni símbolos, ni limpias. Digamos, todo está dentro de esta persona. La situación, todo lo que él trae, su conflicto está ahí adentro y vibracionalmente la frecuencia con la que vamos a trabajar empieza a sacar toda la energía, pero queda acá adentro, se procesa acá adentro. No hay que hacer nada. Igualmente con los cuarzos, con estos mismos cuarzos que trabajamos con Upita, puedes trabajar con otra persona. Sí, porque como no funciona como una técnica de gemoterapia, donde tú pones la piedra solamente arriba de la persona. Es decir, toma algo de la persona. Acá lo que vas a hacer es estimular el cuarzo mucho más alto de lo que vibra un cuerpo humano. Entonces, el cuarzo emite, no recibe. El que va a recibir es la persona. Entonces, por eso a veces hasta el que da, cuando da dos o tres sesiones, también se recarga de energía. Hay momentos que tiene que salir a caminar como para licuar ese exceso de energía, pero no es una técnica que afecte. Se trabaja con personas, con mujeres embarazadas, se trabaja con niños, con resultados impresionantes. Usas tiempos más cortitos por la inconsistencia de los chicos, digamos, porque son mucho más inquietos, pero hay terapeutas que trabajan con niños que están dormidos. Cuando están dormidos es mejor, porque ni siquiera el cerebro está pensado. Hay experiencias muy locas. Nos contaban en Argentina que han trabajado con niños y los chicos se levantan así, sonrientes. Y había un chico que hacía un comentario que decía, no puedo parar de sonreír. Es algo que estimula... Hay gente que termina riendo, digamos, empieza a mover mucha energía. Esta técnica de Tamiana también se podría usar en lugares, en casas que dicen que están enfermas o que tienen vibraciones negativas muy altas. Siempre pasa que cuando uno hace algo en determinados lugares, determinadas prácticas, ya la vibración empieza también a modificar el lugar. Si la casa es pesada es porque la gente es pesada. Entonces, cuando empezás a trabajar sobre las personas en determinados lugares, la vibración empieza a modificarse. Hay formas a veces que han utilizado, digamos, voy a hablar sobre experiencias de otros, en poner cuarzos en determinados lugares de la casa y estimularlos con niveles vibratorios. Eso empieza a generar algo. De todas maneras, yo siempre creo que si vos tenés... Digamos, yo en mi casa, cuando yo vivía en Buenos Aires, en un barrio, en un departamento, en el lugar donde yo solía meditar o daba sesiones de Tamiana, la vibración de ese lugar era increíble. Y no es que había hecho algo yo al lugar. El hecho de hacer algo sistemáticamente registra la información, la vibración. Es como ir a una iglesia donde hay un sacerdote carismático y, generalmente, donde hacen la imposición de manos, haya alguien o no haya nadie, en ese lugar hay mucha energía. No es porque hayan abierto algo. El registro en las paredes queda, en el lugar queda de esa vibración. Entonces, eso ya modifica la energía que podés encontrar en los lugares. Entonces, por eso siempre, en alguna forma, si mi casa es pesada... Bueno, hay que ver qué pasa en mi casa y cómo tratar de hacer de ese espacio un lugar, entre comillas, sagrado. Eso es lo que... Cuando yo empiezo a cambiar hábitos vibracionales, también se modifica. ¿Tiene algo que ver si el facilitador, llamémosle así al terapeuta que va a Tamiana? ¿Está enfermo o tuvo algún problema? No, en absoluto porque es totalmente neutro. Yo no voy a intervenir. Termino siendo alguien que estimula, un catalizador. Yo estimulo la experiencia y, en general, lo que vaya a pasar con la persona... Yo siempre digo tratar de ser lo más neutro en la experiencia de la persona. Lo que a él le pase es de él. Yo vengo simplemente a estimular la secuencia. Yo no lo voy a sanar. Vengo a generar una estimulación de cuarzos donde va a haber una energía mucho más alta, en donde sigue una lógica física de que estimular una vibración mucho más alta sobre uno más baja genera que empiece a abrirse cosas en el cuerpo. Entonces, el cuerpo lo llevó a vibrar mucho más alto y se acabó. ¿Puede uno aplicar con uno mismo? Es más difícil porque, en general, no te terminas relajando. Lo ideal es que acá tú te acuestas y llegas a una experiencia que te va a llevar a determinados estados. Entonces, tú te olvidas. Alguien te lo da y tú lo recibes. Empezaron siempre con la idea de que, en esta instancia, aprendamos a trabajar con el otro y no siempre a meternos en nosotros mismos trabajar conmigo mismo. Lo ideal es que alguien te dé y vos puedas recibir y viceversa. Entonces, hay como una forma de comunión en ese proceso que estoy dando. Estoy dándole algo a otro. Entonces, no parto de la base. Primero trabajo conmigo y después a los demás. Voy recorriendo los siete chakras, exactamente, hasta llegar a la cabeza. Esto en promedio de cinco minutos por chakra. Cuando llegas a la cabeza, sacas los cuarzos y los dejas diez minutos más, que es el tiempo en que la vibración empieza a bajar en el cuerpo. La persona se queda recostada unos diez minutitos. En general, se quedan porque están como relajados o como dormidos. Entonces, lo que haces es, al final, tratas de que preste atención, tocas partes del cuerpo, pero como para que él simplemente tome conciencia en la parte física. Le ayudas a que empiece con la respiración como para tomar conciencia. Le dices, bueno, mueve los pies de a poquito, las manos. Y, en general, siempre se le suele dar un vaso de agua como para que termine de licuar todo eso. ¿Ese vasito lo ponemos cerca de los cuarzos? Sí, lo pones cerca de los cuarzos y, en general, como es la molécula de agua, toma la vibración que se está trabajando y funciona muy bien. ¿Cuántas veces por semana se puede trabajar esto con la misma persona? En general, se trabaja en ciclos de tres sesiones. Todo trabajo vibracional, cuanto es sistemático, como una práctica meditativa. Tú no meditas una vez al año. Meditas todos los días y eso hace que vibracionalmente empieces a modificar. Es una forma, es otra forma de trabajo, pero es un trabajo vibracional. Entonces, acá se trabaja en ciclos de tres sesiones. Cuando la persona después quiere tomar otro ciclo, toma otras tres sesiones para que procese lo que está trabajando. En general, entre sesión y sesión, en promedio es una semana, cinco días. Pero si la persona insiste, mira, quiero tomar otra, toma. Porque lo que hay que entender es que cuando entra la energía en el cuerpo, afecta y también afecta también al cerebro, que está viendo todo lo que se genera. Debe procesar eso. Todo trabajo tiene un proceso en el medio. Por eso una instancia de, en promedio, una semana. En la cada sesión. Pero ya que terminamos esas tres sesiones... Cuando él quiera volver a tomar otro ciclo, empezamos otro ciclo. Pero no le dices, y ahora, de vuelta, tantos ciclos. ¿Hay una hora del día que favorezca más? No. ¿La mañana, la tarde, la noche? Sí, a la noche lo dejas dormido y sigue dormido. Pero no, 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 no hay un horario. En general, cualquier práctica, incluyendo las prácticas meditativas, como dicen los yoguis, cuanto más a la madrugada sea, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, es mejor. Porque vibra todo mejor. La gente duerme y la vibración del ambiente es mucho más alta. Cuando la gente amanece, la vibración baja, porque todos empezamos a pensar. Pero cuando descansan, la vibración siempre es mucho más sutil y es mucho más elevada. Obviamente, cualquier práctica que hagas, hasta la meditativa, si la haces a la mañana, bien temprano, es mucho más positiva, porque la vibración del ambiente es mucho más... Cuando amanecen todos es mucho más pesada. Obviamente, también este tipo de prácticas, si la haces en la naturaleza, ganas mucho más que hacerlo en la ciudad, porque la ciudad en sí ya pesa vibracionalmente. Somos personas y vibramos. Llega un momento que, si la persona dice, no, nos vemos dentro de 15 días, un mes, está perfecto, porque es el plazo que, aunque lo diga conscientemente, lo haya pensado, pero que el cerebro necesita para procesar todo ese movimiento de energía. Perfecto, Juanana. Bueno, pues esto es también la enseñanza de seres pleiadianos. ¿Te lo transmitieron así paso a paso o todo llegó así? Es fugaz. Como experiencia es muy loco explicarlo, pero son instantes, es así. Te golpe, ah, es esto. Se dibuja así, se hace así. No preguntes cómo, pero es más, fue muy loco, porque cuando yo lo empecé a enseñar en Argentina, en el primer seminario, no tenía idea. Y como buen argentino, ah, vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, se devuelve el dinero, el seminario no funcionó. Pero fue una experiencia muy loca. Entonces, descubrir el proceso también a mí también me llevó tiempo, porque no tenía mucha explicación de qué iba a hacer. Yo entendía una técnica, pero no sabía qué iba a hacer. Y cuando empecé a ver cómo funcionaba, dije, bueno, fue muy loco. Empecé a ver regresiones, gente que movía el cuerpo y después un estado de paz, absolutamente, y no entendía. Pero, nada. ¿No será que recuerdas, por tu esencia pleiadiana, recuerdas lo que alguna vez hiciste? Yo creo que sí. Yo creo que hay un registro de información acá. Y, en realidad, cuando tú entiendes Tameana, también es una técnica hiper amplia. Hay formas de trabajar mucho más complejas. Pero ellos siempre plantean que las cosas tienen que ser simples y bajadas a tierra. En relación a Tameana como práctica, yo creo que siempre la primer práctica para empezar a mover el cuerpo, a sacar y a limpiarlo, usaría el primer nivel. Es esto. Esto. Ya en el segundo nivel no trabajamos con un triángulo, sino trabajamos con un hexágono, en función del cuerpo. Pero aquí el terapeuta ya no utiliza símbolos. Y en la iniciación que hace el terapeuta, al trabajar conmigo durante una jornada, casi de un día, se empieza a trabajar sobre una frecuencia. Es llevar a que tenga la capacidad de bajar esa frecuencia y activarla alrededor del cuerpo de la persona. Ese es el ejercicio que hicimos ayer. Ese es el ejercicio que hicimos ayer. En donde el cuerpo empieza a registrar una frecuencia. La pregunta es cómo la registras. ¿Es unización? ¿Pones símbolos? No. En general, yo uso una lógica bastante simple. Como les hice en el cuento del café de mi abuela. Es decir, mi abuela me lleva a comprar café molido y yo ahora vuelo café molido y vuelvo a ese recuerdo de la infancia. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Si en el cuerpo vos le mostrás cómo sentir determinada frecuencia, sólo el cuerpo la puede volver a activar. Porque la siente por recuerdo, naturalmente empieza a bajar esa frecuencia. En general, el trabajo del segundo nivel y también lo que vamos a ver ahora en el tercer nivel, que apunta más a trabajar con mucha gente, el eje es el corazón. Es empezar a sentir en el centro del pecho, en esta área de acá, cómo la energía empieza a moverse. En general, estas prácticas, ya desde el segundo nivel y el tercer nivel, son muy fuertes para el que da. ¿Sí? Para el que recibe también, pero es muy fuerte para el que da. Acá donde vos preguntabas cómo uno puede tomar esta experiencia dando, como dicen ellos. Si tú das, vas a empezar a recibir la energía. ¿Pero cómo se convierte uno como en un canal? Te conviertes en un canal, recuerdas una frecuencia y esa frecuencia se empieza a mover contigo naturalmente. Entonces, empiezas a recibir naturalmente esa energía y la puedes emitir naturalmente. Cuando pusiste tu mano sobre mi espalda, tu mano estaba hirviendo, no caliente, lo que le sigue. ¿Qué haces ahí en ese momento? Como yo bajo mucha energía, cuando yo me acerco al cuerpo de otra persona, a veces hago mucho eso en los workshops, yo en general trato todo el workshop en si yo me siento y hablo y la energía se empieza a mover. Y yo a veces muevo con mis manos que la energía empiece a acomodarse de determinada forma. Pero hay instancias en donde yo me acerco a la persona y toco su cuerpo. Como yo estoy bajando mucha energía en ese momento, entro en el campo de la persona. A veces hay personas que necesitan hasta la cuestión física. Entonces, invado el campo de la persona y empiezo a que entre en la frecuencia que yo estoy bajando. Por cercanía, cuando yo hago esta empatía con la persona, mi cuerpo con el de él entran en la misma frecuencia. Entonces, si la persona está bajando en determinada frecuencia, yo le acelero el proceso. Algo que concentre la energía ahí. Y algo que para mí fue fascinante también hace, tiene que compartir. No tiene que ser enigmático, no hay nada misterioso, ni iniciaciones terribles. No hay nada oculto y no lo puedes contar a nadie. No, es aprendes y si aprendiste y quieres enseñarlo a otro, no enseña a otro. Esto no es como una secta, ¿no? No, ni en absoluto, ni hay iniciaciones, ni hay prácticas que son y esto no lo puedes compartir. Es para darlo y así funciona. Perfecto, pues muchas gracias y seguiremos en contacto. Muchas gracias a vos. Y bueno, nos veremos en alguno de los próximos viajes que vienen. Y nada, seguimos adelante con México. Claro que sea. Gracias. A ti. Hasta luego. Chao.